La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios en este lunes santo, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor Jesús, condenado a muerte ignominiosa, Señor, ten piedad. Jesús, abandonado de tus discípulos, Cristo, ten piedad. Jesús, despojado de tus vestiduras y levantado sobre la cruz, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo Unigénito. Él que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la pagará, manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor, Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente, ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Salve, Rey nuestro Solo tú te has compadecido de nuestros errores El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de aquellos que estaban con él a la mesa María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando Jesús dijo Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí Y fueron no solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos por su causa Se les iban y creían en Jesús Palabra del Señor Este episodio de la unción de Cristo en Betania Sucede pocos días antes de la pasión Y precisamente se lee en estos días No solo porque sucedió en estos días Sino sobre todo porque este episodio Prepara de una manera preciosa Lo que vamos a vivir Nos ayuda a introducirnos En el misterio de la pasión Dice Jesús Lo tenía guardado para el día de mi sepultura La unción de Jesús en Betania La unción de Jesús en Betania es una auténtica figura Una auténtica imagen Una preparación de lo que va a suceder ¿Y cómo? ¿Por qué? Hay tres detalles que Aunque aparentemente pueden pasar desapercibidos Nos muestran lo que va a suceder en estos días Dice que María tomó una libra de perfume de nardo Auténtico y costoso Y le ungió a Jesús los pies Es más, lo derramó Tanto es así que toda la casa se llenó de la fragancia del perfume Claro, si pensamos que en aquella época no había tapones de plástico Es evidente que para derramar todo el perfume para ungir a Jesús María tuvo que romper el frasco No simplemente lo abrió y echó un poco Sino que dio, echó todo el frasco Rompiendo el cristal Y eso es lo que va a hacer Jesús en estos días Por eso es un símbolo de la pasión Jesús se va a romper Se va a entregar No va a dar un poco O no va a dar hasta aquí Sino que Jesús se va a entregar totalmente Va a dejarse romper, quebrar, matar Por nosotros Solo así Su fragancia Su amor Su misericordia Va a llenar no ya la casa En la que estaba Sino toda la tierra Jesús sabe que solo dejándose romper por nosotros Puede de verdad Darnos vida Pero ojo porque el perfume de Nardo Dice que Pesa una libra Una libra Son doce onzas Doce es el número Sabemos bien de la iglesia Por los doce apóstoles Es decir En ese detalle que dice San Juan De la libra Está diciendo que también el camino de Jesús Ese romperse Para que su fragancia llegue a todo el mundo Es también el camino de la iglesia Porque una libra son doce onzas Los cristianos también estamos llamados a imitar a Jesús En ese camino de rompernos Dejarnos romper por los demás Para que ese buen olor de Cristo Que cada uno tenemos Por el bautismo Se derrame a los demás El camino de Jesús El camino de entregarse por amor El camino de morir para dar vida Es también el camino de toda la iglesia El camino de cada uno de los cristianos Pero hay un tercer detalle Dice Judas Que ese perfume Que era auténtico y costoso Dice Judas lo que vale Alrededor de 300 denarios El denario era el sueldo de un día Para un trabajador Era el jornal de un día 300 denarios 300 días Más o menos el sueldo de un año María se gastó el sueldo de todo un año Por Jesús Y nosotros cuánto estamos dispuestos A dar por él María lo dio todo Lo gastó todo Lo derrochó todo Eso es lo que escandaliza a Judas Que no lo hizo para nada útil La unción en Betania No fue útil Ni benefició Ni sacó ningún provecho Lo hizo por amor Gratuitamente Lo derrochó y lo gastó todo Por amor Porque el amor no necesita otra razón El amor no es útil Y nosotros que estamos dispuestos A dar por Jesús Ahora que estamos ya preparándonos Para las grandes fiestas De la pasión, muerte y resurrección Este episodio nos recuerda Que el único modo de acercarse a la pasión Es dándolo todo No reservando nada Rompiendo el frasco Gastándolo todo Por Jesús No solo un poco No solo un rato Sino todo Como lo gastó María Podéis pensar Lo que ganáis en un año O los que habéis pasado ya mejor vida Lo que ganabais en un año Y decir ¿Estaría yo dispuesto A gastarme esto por Jesús? Y más que el dinero Mi tiempo ¿Estaría dispuesto a dedicar un año entero a Jesús? Solo así podemos de verdad Entrar en el misterio Que vamos a celebrar O lo damos todo Como Cristo Como María De Betania O nos quedamos fuera De este misterio Amén Oremos al Señor Nuestro Dios Mientras nos disponemos A celebrar la pascua Por la iglesia Para que asuma Las virtudes De mansedumbre Y bondad De Jesucristo El siervo de Dios Roguemos al Señor Por todos los que llevan En su carne Las marcas De la pasión De Cristo Para que sean Confortados Roguemos al Señor Por los que tienen El corazón Endurecido Para que el Espíritu Santo Les abra A una verdadera Conversión Roguemos al Señor Por nosotros Y por nuestra parroquia Para que nos dispongamos Con fe, esperanza Y caridad A la celebración De la pascua Ya cercana Roguemos al Señor Escúchanos Padre De bondad Y acoge con amor Nuestros ruegos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la Tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Esa para nosotros Pan de vida Bendito sea Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y el trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Con bondad Los santos misterios Que estamos celebrando Y ya que tu amor Providente Los instituyó Para librarnos De nuestra condena Haz que fructifiquen Para la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque se acercan Los días De su pasión salvadora Y de su resurrección Gloriosa En ellos Se actualiza Su triunfo Sobre la soberbia Del antiguo enemigo Y celebramos El misterio De nuestra redención Por él Los coros De los ángeles Adoran tu gloria Eternamente Gozosos En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando con ellos Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos Los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo José Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos A Guillermo Antonio Cristina Y Enrique Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Porque somos Hijos de Dios Digamos confiadamente En la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No es indigno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarla Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento Masajero Para no gastar mis palabras más mías Y vaciar de contenido Y te quiero Quiero un día más hondo Viva y sentir Y cimentar en solideces De mi afecto Pues mi corazón Es inquieto Y es frágil Solo aciertas Y se abrazan Tus proyectos Más allá De mis miedos Más allá De mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para ser tu voluntad Para que mi amor sea Decirte sí Hasta el final Oremos Visita Señor a tu pueblo Y guarda los corazones De quienes se consagran A tus misterios Con amor solicito Para que conserven Bajo tu protección Los medios de la salvación eterna Que han recibido De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con vosotros Inclinaos para recibir La bendición Defiende Señor A los sencillos Y protege continuamente A los que confían En tu misericordia Para que al disponerse A celebrar Las fiestas de Pascua Tengan en cuenta No solo la penitencia corporal Sino lo que es más importante La pureza interior Por Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Podéis ir en paz Y os acompañe siempre